Lección histórica y horera progres sin fin. Con estas pocas palabras se podrían resumir las últimas horas en las que los jugadores de la selección española de fútbol daban un bofetón a todos los políticos y periodistas de izquierdas, rechazando sus mierdas antiracistas y demás patochadas. Con una visita a Pedro Sánchez con momento estelar incluido para la cobra de Carvajal al golpista de la Moncloa en la que los jugadores parecían estar más en un funeral que en una celebración. Fijaos cómo en el aló presidente ni siquiera los dos jugadores que han sido utilizados por los socialistas y comunistas, la miña Malinico Williams, aplaudieron a Sánchez, que se merece estos gestos y muchos más, como los que también se merecen supuestos periodistas como Antonio Maestre, que ponía el grito en el cielo llamando impresentable a Carvajal después de calificar como muy grandes a los alumnos que en su día negaron el saludo al que fuera ministro Bert. Han intentado convertir a la selección masculina de fútbol en un artefacto progre, como hicieron ya con la selección femenina de fútbol, y los héroes de Berlín se han revelado como es normal, al punto de dejarnos más momentazos como estos. ¡Que viva España! ¡Es español! ¡Gibraltar es España! Y así es, como señoras y señores, en un giro inesperado de los acontecimientos, los progres pasaron de darnos la tabarra con la selección porque había marcado un negro, como ha hecho cada día la Femilocca Irene Montero, a criminalizar a sus jugadores y también a su seleccionador Luis de la Fuente, que iba a dejarnos un nuevo y extraordinario mensaje. Supensión, sacrificio, trabajo, compañerismo, edad, generosidad, talento, categoría, etc. Un ejemplo para este país, para España, que sigamos así, unidos como estamos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Viva España! Más mensajes como estos necesitamos y menos sectarismo como el de los batasunos como Tegui, que todavía a día de hoy siguen escocidos y lloriquirando por las cuatro esquinas al comprobar que los vascos, más allá de las películas que se monten algunos con una supuesta euskalerría, son españoles. Por más que los de siempre sigan intentando amedrentar a cualquiera que lleve la bandera nacional, como le iba a suceder a esta chica en San Sebastián. Y estos son los tolerantes, que incluso iban a colgar una pancarta llamando traidores a dos integrantes de la selección, como Miquel Oyarzabal y Miquel Merino. Unos personajes tolerantes que también son, por supuestísimo, feministas y progresistas, como los negacionistas del jamón, que nos enriquecen culturalmente intentando acopiar las mismas costumbres a los bildutarras. Pero nada, que dice el socialista Pachi López que todo es una mentira de Vox. No son niños que vienen con machetes a violar a nuestras hijas, como dice Vox. Asqueroso a más no poder lo de este tipejo, como también iba a ser lo de La Sexta, donde en su día paralizaron el país con el pico consentido de Rubiales a Jenny Hermoso. Y ahora muestran sin tapujo de ningún tipo, entre risas y jologorio, imágenes de los jugadores de la selección española en pelotas. La ninja mal no ha dado solamente el espectáculo en el campo. Ayer se puso a ofrecer un directo, con la celebración de los jugadores, donde entre otras cosas pudimos ver a un Morata completamente desatado, pero además pudimos ver algo inesperado. El culazo de uno de nuestros jugadores. ¡Hostias! Ahora imaginad que ese culo fuera el de Jenny Hermoso, la que no se montaría. Y es que nunca es el qué, sino el quién. Claro, que por supuestísimo no espere nadie reacciones grandilocuentes sobre este absoluto escándalo de la cadena de Ferreras por parte del Partido Popular de Feijóo. Que para contrarrestar su traición a los españoles con el reparto de Mendas, que provocó la ruptura de los gobiernos autonómicos con Vox, se grababa celebrando la victoria de la selección. Y marcándose además un Biden tratando de abrazar a alguien que no existía. De locos lo de este tipo, que bien harían escuchar al líder de Vox, Santiago Pascal. Y el señor Feijóo tomó la decisión de imponer a sus propios líderes regionales, lo digo porque tuvimos comunicación con todos ellos y sabíamos cómo pensaban, y les impuso tomar esa decisión para romper los pactos. No nos dejaron más salida y, por supuesto, con la dignidad por delante, lo rompimos a pesar de los pronósticos de todo el progredío televisivo y de algunos más, riéndose de Vox, por no decir una palabra un poco más gruesa, en el sentido de que Vox no iba a renunciar al poder de ninguna manera, con retos en algunos platós, diciendo a algunos que rompan, que rompan, a ver si se atreven. Y el secretario general de Comisiones Obreras diciendo que Vox no se iba de los gobiernos ni aunque entrase el Magreb entero. Se piensan que somos como ellos, que somos unos mierdas sin principios. Se piensan que estamos aquí para trincar. Se piensan que estamos aquí solo para tener el poder por el poder. Y se han equivocado. Más claro el agua. Una claridad y un respeto al votante con el que ha dejado con el culo al aire a todos los mamporreros de los medios de desinformación. Va a romper los gobiernos autonómicos. Rómpelos. Rómpelos. Salte de los gobiernos autonómicos. Deja de trincar la pasta que trincas de todos los gobiernos autonómicos en los que estás y salte. Échale un par y salte. Abascal. A ver si es verdad. Vox no se va de ningún gobierno, aunque se traiga al Magreb entero a España. Ya no se lo creen ni ellos. ¿Rompen o no rompen? El señor Gallardo, que no se ha visto otro en su vida, que no se va a hacer un aoco o un caduto, como dicen en mi pueblo, ¿va a dejar de ser vicepresidente de Castillo y León porque lo diga Abascal? Pues no me lo creo. Y yo lo que creo es que Vox lo que está haciendo es gesticulación. No es que estén en algunas consajerías. Es que están gobernando. Es que están gobernando. ¿Se atreverán a marcharse? Francamente lo no. Ojalá ver algún día a todos estos mercenarios dando la matraca a diario con los supuestos menitas de este pelaje que nos llegan a España. Que luego se traducen en intimidaciones con hacha en la localidad riojana de Entrena. En detenciones en Palma tras las amenazas a los clientes de un bar con una alcantarilla. O en robos en Tarragona. Vamos, ya lo único que falta es que el Partido Popular y el Partido Socialista le abran las puertas de nuestro país al psicópata que en Kenia liquidaba y descuartizaba 42 mujeres. Estos, imagino, son los talentos de los que nos hablaba la sectaria Silvente Urrondo. O los que defienden en el Partido Popular Solidario. Que de la mano del director de La Razón, Paco Maruenda, se sacaba unas encuestas para perjudicar a Vox. Asegurando que, atención, 6 de cada 10 votantes de los de Abascal creen que el Partido Verde va a desaparecer. Están absolutamente desquiciados porque saben que Vox tiene razón. Como también iba a demostrar el presidente Canario. Que salía a la palestra a asegurar que no nos informa a los españoles de la cantidad que cuesta atender a un mena porque no quiere dar espacio a la ultraderecha. Vamos, que Abascal y los suyos tienen razón, incluso puede que se hayan quedado cortos. Aunque esto le importe entre cero y nada a Federico, que está tan nervioso que ya se hace hasta la picha un lío. Vox prefiere estar en la oposición con Putin antes que en el gobierno con Rajoy. Antes que en el gobierno con Rajoy. Estas son las cosas de estar, por un lado, denunciando la inseguridad de las calles mientras defiendes el reparto de menas, como sigue haciendo el PP. 10 armas blancas decomisadas cada semana, más de 100 intervenciones en lonjas ocupadas y bandas juveniles que actúan en una docena de barrios de nuestra ciudad. Aquí estás viendo mucha falta de humanidad, ¿eh? Yo digo que Vox es un discurso sin sentido. En el Partido Azul no saben ya ni qué decir, y pronto renunciarán a decir que son niñas las que llegan, en cuanto imágenes como la de estos supuestos menores se viralicen. Eso sí, muchos todavía no quieren abrir este melón, pero luego se quejan de cosas como que la sanidad pública esté saturada, o por los cada vez más numerosos asesinatos a mujeres, que supuestamente se agravan según el panfleto de Pedro J. Ramírez por el calor, y que ni los 2.000 millones gastados por el Ministerio de Desigualdad consiguen reducir. No se podía saber, como tampoco se podía imaginar, que Vox, con una protesta frente a la sede del Partido Socialista Andaluz, fuera el único partido que pide devolver lo robado a los bandoleros socialistas. Mientras en el Partido Popular andan repartiéndose con Sánchez del Banco de España, y pegando grititos, eso sí, por el caso de Begoña Gómez, en el que el Partido Azul no está personado, pero sí lo está Vox, que hoy pide que el empresario Barrabés pase de testigo de la causa investigado, después de las informaciones que apuntan a más de una reunión del propio Barrabés con Sánchez, que por cierto, hablaba así de él hace un tiempo. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Veremos finalmente lo que queda este caso, como veremos también las informaciones que salgan de las investigaciones del intento de asesinato a Donald Trump, que afortunadamente reaparecía ayer sano y salvo, mientras en la sexta siguen intentando blanquear al que disparó contra el que fuera presidente de los Estados Unidos. Volviendo a dejar claro a todo el mundo que de estos mamporreros no hay que permitir ni una sola lección. Algunos de ellos apuntan a que no era una mala persona, sino que era una buena persona que ahora os ha acabado haciendo un acto horrible, cometiendo un atentado, pero lo que sí coinciden es que sufriamos.